Esto es la que se ha gustado, podemos ver que estamos caminando más en Nueva York Un día... Estoy quedando desfriado, día 4 Y ya 4 Ah si si, este va a ser un poco más cortito, va a ser más grande el viaje Así que bueno, bueno Acá, Nueva York Caminando es como un poco de color blanco bueno ya estamos caminando Cami me da mucho de New York esto eh a vos? si me parece en el waterfall a ver quizás va a estar congelada vamos a ver las luces a ver se ve bastante lindo ya está el One World Trade Center ya está el One World Trade Center estamos caminando hacia allá pero el día de hoy vamos a ir a donde Cami? a ver si chavales se grabaron de afuera pero se grabó en Los Angeles igual pero bueno se va de afuera así que si a ver si chavales vamos a ver y después vamos a ir a Cosby Show y después puede ser espero que podamos ir al NBA Store NBA Store si si a ver si chavales a ver si chavales vamos a ver y vamos a ver que tal vamos a ver chavales chavales hemos llegado aca al Friends a ver si chavales hemos llegado aca re lindo no puedo creer que hemos llegado chavales a ver si ahí dejaron la vista madre mía hemos llegado gente madre mía no lo puedo creer aca estoy a decir no lo puedo creer se puede que voy a grabar a que a 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 No puedo creer que hemos llegado a la área más o menos, está bastante lindo No puedo creer que llegamos, llegamos Bueno chicos ahora está nevando, no sé si se va a poder ver pero bueno se está nevando un poquito Ay no lo puedo creer, madre mía Acá ahora estamos yendo a donde Cami? Al Cosby Show Que es el agua acá, en este estudio, en acá pero no sé dónde está el estudio pero bueno, creo que lo sacaron ya Pero en la casa de la banda afuera sigue estando, vamos a ir ahí Vamos a ver que tal Chavis Mi hermano tiene mucho frío, yo estoy haciendo negativo 2, no está mal Yo estoy bien pero también hace frío, así que sí Nuestro vuelo se retrasó a las 11 de la noche, sale ahora A las 10.55 de la noche No lo puedo creer y vamos a llegar a 1 de la mañana a Los Ángeles y llegar a mi casa y todo a las 2 de la mañana Madre mía Así que sí, pero como no, él está nevando, no lo puedo creer Está nevando, es muy difícil de ver pero bueno Acá Bueno Chavis por ahí está el Cosby, mi hermano está cagada de frío A ver si Ahí van Chavis acá en comandada de esta esquina, tiene un parquecito ahí Muy lindo A ver si ¿Dónde es lindo? Acá está el de Bay Puedo estar de frío, pero bueno New Jersey ha tocado Chavis acá está el Cosby Show, madre mía, no lo puedo creer A ver si, acá está Chavis acá está el Cosby Show, si alguien envió esa serie Ah sí, sí Cosby Show Madre mía, no puedo creer que estamos acá No sé si Acá está Ah sí Vale Chavis, ahí de lejos podemos ver Empire State Building Madre mía, me encanta grabar Empire State Building No sé por qué, acá está H&M A ver si, acá vamos a venir de Sara Así de sí A ver acá en Nueva York, muy lindo Tenemos más horas en Nueva York, así de sí Eh, acá estamos Y acá estamos Oh wow Chavis, miren esto Todos los libros de Harry Potter Que leí De ahí, madre mía, no lo puedo creer Es como sorprendente ¿Eso fan de Harry Potter? Acá, miren acá tengo un modo frío, no tengo gloves, no tengo guantes, así que por eso me agarro esto está re lindo todo, está muy muy lindo miren ese ajedrez, está buenísimo bueno chavs, acá estamos, mi hermana me regaló estos guantes, gracias Cami si, acá no me caí ayer, diganme por qué la cámara se fue así, porque era porque me caí acá está como el famoso building a Cdc Chai, muy lindo acá, NUEVA YORK te diga y nuestro vuelo se nos canceló, no se los canceló, se retrasó a las 11 de la noche acá estamos yendo, cruzando la calle acá en NUEVA YORK, ahí tengo mis guantes de harry potter que me regaló mi hermana, acá fuimos a la tienda de NBA nuevamente como vieron y me agarre cositas, acá vamos a ver, a ver mostrame, dame me lo agarró por dos segundos, no piensan que ella está llevando todo a ver si, acá tenemos, y lo que me encontré Cami después les muestro, pero los tocó justo unos paquetes, me hicieron como 50 cartas de mi equipo solamente como un Seaworth a ese, bastante emocionantes y intentaba agarrármela porque bueno, porque soy de mi equipo y todo y lo único que tenía era la de mi equipo y justo en la tapa, justo hay alguien que bueno, vamos a ver y son cartas usadas que la gente los dona o algo así, de 10 chavales vamos chavales, vamos a ver, vamos a ver qué tal, vamos bueno chavales este es el NUEVA YORK PUBLIC LIBRARY, muy lindo, no que se vamos a ver, así que si, pues acá está de día, madre mía y acá atrás debe estar el Empire State Building, pero no se ve, o allá, allá está perdón, a ver, vamos a ver acá como van a ver para allá desde acá ya tenemos esta, que está riquísima, que viene de Italia, está re lindo y acá está la de Cami, que está mucho más rica yo digo acá se llama La Nostra Arranciata Rosa y la mía se llama lo mismo, en la misma compañía es, a ver si, la de ella es de naranja y el mío es de limón, chavales, parece que viene de Italia esto, a ver si, está todo en Tano no está en Tano, es en Inglés fijo de... ahí va mamá, ¿qué pensás? está todo bien, está todo bien me gusta, me gusta me gusta Cami, cuento te grabe está todo bien, yo te pido ya que estamos mirando esta pizza, la de Cami, la de mi mamá exactamente igual y la de los rabias de mi papá que le dieron muy pocas, así que me cago en el pan y todo chavales, así que... Bye chavales 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!